Ahora mismo un balance, después de una jornada histórica desde la sede principal del Consejo Nacional Electoral. Así es, hasta ahora establecemos el contacto informativo desde el Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. El doctor Elvis Amoroso ante los medios de comunicación presente. A continuación, declaración a cargo del rector Elvis Amoroso. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí en la sede del Consejo Nacional Electoral, en nombre de los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Y como le anunciamos en el día de ayer, hoy vamos a hacer el pronunciamiento formal de la jornada de trabajo, en conjunto con el pueblo de Venezuela, en el simulacro electoral. República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, desde el Consejo Nacional Electoral, las rectoras y los rectores, queremos brindar un profundo agradecimiento y felicitación por el civismo y la extraordinaria participación del día de ayer, domingo 19 de noviembre, en el simulacro electoral, rumbo al referéndum consultivo en defensa del Esequibo, el 3 de diciembre. Recorrer cada uno de los rectores y de las rectoras, los centros de votación, tanto en Caracas como a nivel nacional, demostró y se verificó el compromiso de un pueblo con su deseo de familiarizarse con el mejor sistema electoral del mundo y con lo relacionado a la votación para el día 3 de diciembre. Un sistema electoral de alto tecnológico, protegido, moderno, transparente, con todas las garantías para expresar su voluntad el 3 de diciembre por la integridad territorial. Esto sí es un verdadero proceso electoral, lo que vivimos en el día de ayer y lo que estamos viviendo de acuerdo a la programación que presentó el Consejo Nacional Electoral ante el pueblo de Venezuela. En virtud de los antes expuestos, el Consejo Nacional Electoral informa que primero, se cumplieron todos los protocolos técnicos, logísticos, operativos, establecidos para el simulacro y se verificó la efectividad de este proceso. Segundo, la red de transmisión de resultados funcionó de manera adecuada y correcta, precisa, cumpliéndose con los protocolos dispuestos para tal fin. Tercero, el personal técnico operativo cumplió con todos los protocolos en la ejecución de sus funciones. Cuarto, la maquinaria funcionaron de manera óptima y adecuada. Quinto, lo más importante, el alto nivel de participación de las electoras y los electores, lo que generó como consecuencia que hasta altas horas de la noche siguiera el pueblo venezolano en colas buscando pues de participar en este simulacro y familiarizarse con este proceso que estamos en pleno desarrollo. Se triplicó la votación por mesa electoral, hecho que reafirma el récord de participación en un simulacro electoral. Para esta semana se continuarán dando cumplimiento al cronograma electoral de manera que se realizará la producción de las máquinas de votación, lo cual se inició el 15 de noviembre y culminará el viernes 24. Segundo, la capacitación y acreditación de los integrantes de las mesas electorales. Se inició, que inició el primero de noviembre y culminará hasta el, culminará el primero de diciembre. Tercero, la campaña del referéndum consultivo continúa en pleno desarrollo y culminará, Dios mediante, el próximo primero de diciembre. Cuarto, se ejecuta la auditoría de máquinas de votación que culmina el 24 de noviembre. Quinto, la acreditación de los testigos de las organizaciones con fines políticos está en plena ejecución. Sexto, los días martes 21 y miércoles 22 de noviembre se realizará la auditoría de la infraestructura electoral a la cual fueron convocados las organizaciones con fines políticos. Entre ellas, cambiemos Movimiento Ciudadanos, Comité COPEI, Comité Electoral Independiente, ...Lápiz, PPT, Redes, UNTC, Nuevo Tiempo Contigo, BPA, Voluntad Popular, Tupamaro, PTB, Por Ti Venezuela, Puente, Partido Unión y Entendimiento, ...COMPA, PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, Central Huaycaipuro, Asociación Civil Central Huaycaipuro, ...APC, Alianza para el Cambio, UPB, Unidad Popular Venezolana, AP, Progresista. Finalmente, el Poder Electoral, felicitamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ...a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, por brindar toda la seguridad antes, durante y después del simulacro electoral. ...Así como también a los ministerios del Poder Popular para la Educación, ...Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ...Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Corpolec, Cantebé, Movigné, ...Y todas las instituciones que forman el Comité Logístico Nacional, debemos continuar afirmando detalles a través del Comité Logístico Nacional, ...para el éxito del referendo consultivo del 3 de diciembre. El 3 de diciembre, todos a votar unidos en el consultivo por el exequido. ...Elvis, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ...Rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ...Rectora Rosalba Gil, ...Rectora Agné Nogal, ...Rector Juan Carlos del Pino, ...Rector Imac Saksa, ...Rectora Aura Rosa Hernández, ...Rectora Ana Julia Niño, ...Rector Fabio Zavarse Pavón, ...Rector Leonel Párica, ...Rector Conrado Pérez, ...Rectora Antonia De Estefano, ...Rector Gustavo Vizcaíno, ...Rector Francisco Garcés, ...Rector Tulio Ramírez, ...Dr. Antonio Manece, ...Secretario, ...Aprobado todo por unanimidad. Nuevamente le agradecemos al pueblo de Venezuela, ...y a todos los presidentes de los poderes públicos, ...por todo el apoyo que le han venido dando al Consejo Nacional Electoral, ...al poder electoral, ...como uno de los cinco poderes de la patria, ...Pero seguimos insistiendo, ...Los más... ...Mestoral son ustedes, ...Venezolanos, ...Venezolanas, ...que están participando masivamente en esta programación, ...y estamos seguros que el próximo 3 de diciembre, ...acudirán masivamente a expresar su voluntad absoluta. Muchas gracias a todos. Bueno, acá vamos a escuchar las palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, ...ha dicho que la red de transmisión funcionó de manera adecuada, ...se verificaron los procesos logísticos, ...el personal operativo técnico cumplió con todos los protocolos, ...hubo una amplia participación en el simulacro, ...además ha dicho que continúan las auditorías, ...está el proceso, ...la auditoría de producción de las máquinas que culmina el 24 de noviembre, ...sigue la capacitación de los miembros de mesa, ...y continúa la campaña electoral hasta el 1 de diciembre. Mañana también inicia la auditoría de la infraestructura electoral. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto. Importantísimo balance del Consejo Nacional Electoral, ...así lo indicaba su presidente, ...doctor Elvis Amoroso, ...lo que se observó el día de ayer, ...domingo 19 de noviembre, ...es un compromiso con la patria por parte de todos los venezolanos, ...y los venezolanos que participaron activamente en este simulacro, ...es un proceso donde se familiarizaron aún más, ...con el sistema electoral más moderno, ...garantizado, ...confiable, ...transparente del mundo, ...rumbo a este Rosarindo Consultivo el próximo 3 de diciembre. Todo está listo, ...todo funcionó a la altura.